Como el vato este que hablaba de doctores Ajá El güey fue al doctor Al doctor Simón Al doctor Y le dijo Oiga doctor ¿Cómo están los análisis? El vato le habían hecho análisis y estudios Porque le olía bien gacho la boca Caca güey Le olía pura mierda la boca No el güey ya le dijeron los resultados Dijo el doctor Mire aquí nomás hay de dos O se deja de comer las uñas O se deja de rascar el culo Me gusta Estaban unos novios en un carro Ajá Como ya es que cuando te pones en el carro acá Medio acaba Ajá Andaban acá Y después de unos besos fogosos güey Ya el vato andaba bien hot Así andaba bueno el güey Andaba desesperado Ya no que te pones desesperado Así Y buscas la manera de ¿Cómo le hago para que no se agüite? No el güey se sacó el membrio El miembro Para no decir Para no decir qué Pero di el miembro El miembrio La pichula El güey sacó un marcador de esos permanentes Y empezó a notar ahí unos números Ah cabrón Y la vió a la vieja y dijo ¿Qué estás haciendo? No nada Y la vió y dijo ¿Por qué pusiste números? Dijo fíjate ven que es Dijo Ah Es la fecha de mañana Dijo Si es la carucidad Te lo tienes que comer hoy Me gusta Me gusta Aquel güey que dijo Grita que iba Ya sé Sí cabrón Unas mamases ¿Unas qué? Unas mamases Ah mamás De mamás 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 es O sea es una palabra mamás Mamás ya es plural No ocupas agregarle Sí 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 Ah Excuse me Ok Se me confunde el petérito ¿Eso qué tiene que ver? Bueno mami Oh Ay Pues total Estaban las mamases Las mamás Las mamás Estaban así lantándoma En un En un club de lantancia Y estaba una morena Una negrita Y yo nací Y empieza a llorar Es machín el de la güera ¿Qué tienes mijo? Yo quiero de chocolate Me gusta el de la güera No sé es un amor Porque creía que era Sí güey Sí Ese chiste Sí lo entendimos güey Sí Pero sale igual Blanco Sí había chistes de moscas A ver Es que una mosca le dijo otra Ey Te invito a mi caca Me gusta ese ¿Verdad que? Porque se juntan en la caca Sí Ya no expliques Muchísimas O sea Tuvo la cortesía Le dijo Te invito a mi caca Y yo soy mal hablado Sí Mamón El chiste el ice El ice El chiste el ice Ahorita que dije Las hormigas de la llanta Me acordé Ok Había dos hormigías Normales Como las hormigas Estaban así Estaban así esperando En la orilla de un río Pues sí que querían cruzar Pero pues Como que ahora les tapa el agua Güey Porque también Sí güey Sí Cinga su madre ¿Cómo le hacemos güey? Puta madre Una hoja güey No pinche hoja Se hunda en la mitad Y como Y lo iba pasando un león Y pues el león Está macho No te va Dijo Oiga león Si nos puede ayudar A cruzarnos Dijo Simón Y le agarró el león Y lo hizo Me gusta Es que el león Entendió que cruzarse De agua Sí Que sí